Bien, vamos a estar platicando hoy de ciertas noticias, de ciertas situaciones bastante relevantes e importantes, al menos para el equipo hoy de Cruz Azul. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, se vienen contrataciones importantes o posibles contrataciones que valgan la pena, que valgan la pena, creo que es la situación inicial. Bueno, el tema del día de hoy, lo que sonó muchísimo, por ahí es el tema de la posible venta de dos futbolistas. Es el tema de Sebastián Jurado y el tema de Iván Morales. Dos futbolistas que la verdad, para ser muy honestos y para ser muy claros, no han propuesto la idea de fútbol que se esperaba para el equipo de Cruz Azul y por ahí no dejan de ser un dolor de cabeza para el equipo. Y digo dolor de cabeza porque realmente el club le ha costado muchísimo acomodar a estos dos futbolistas. Dos futbolistas que los cuales llegaron como estrellas, como oportunidades de juego, como oportunidades de fútbol. La verdad, bastante creativos en ese aspecto y al finalizar, pues bueno, ni terminan con buenos resultados, ni aportan nada al equipo y la verdad es que por ahí el tema se vuelve un poquito complicado en ese aspecto. Ahora, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Qué está pasando por este tema de la cancha? Pues bueno, sonó muchísimo el tema de poder pensar en la posible salida de Sebastián Jurado del equipo. Se habla del MLS, de que por ahí hay clubes interesados en el futbolista que es joven. La verdad, creo que la MLS paga increíblemente bien. En ese sentido, yo creo que no hay algo negativo por la contratación de Jurado. Pero, básicamente, si el futbolista tenía el deseo de tener buen rendimiento en Europa, de poder pensar en otro tipo de ligas, pues se ve muy truncado o se ve muy trunco de alguna manera con el tema de poder pensar en la posible salida de estos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy me parece que es de ser lo mejor para el equipo en esa situación y buscar una opción diferente. Por otro lado, el tema de Iván Morales es una situación muy, muy polémica. Muy, muy polémica. O sea, básicamente, Iván Morales termina, pues no teniendo esta participación en el equipo, no termina teniendo esta oportunidad de juego, ni esta oportunidad de fútbol. Y por ahí, pues el tema se volvió un poquito difícil, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, básicamente, el tema con el futbolista, pues es muy claro, es muy, muy concreto. La situación que se viene con él es, básicamente, pues esta situación de que Iván Morales termina subiendo de peso, no termina gustando, no termina teniendo ese buen rendimiento. Y al final termina afectando bastante, al menos en esa situación para el equipo. Entonces, ¿qué es lo que se viene para el club? ¿Qué modificaciones habría? ¿Cuáles serían las oportunidades que se generarían en ese juego? Bueno, la realidad hoy es muy, muy clara. El equipo lo que está tratando de encontrar o de buscar en un futbolista es alguien en la delantera. Así que, ya hay nombres y la verdad uno de los que impacta bastante es el tema de Carlitos Vela. Carlitos Vela, hay que recordar que por ahí distintos clubes lo están buscando. Ya se habla por ahí el tema de América, el equipo de Chivas también. Entonces, por ahí, pues está esta situación, ¿no? Está esta situación bastante clave, ¿no? Esta es la situación muy clave donde se habla de sus posibles modificaciones. Y, pues, vamos a ver qué pasa en esa situación. Entonces, por lo pronto, esta es la información que tenemos y vamos a ver qué ocurre en esa cuestión, al menos, para el club y las modificaciones que pueda haber. Entonces, esas son las situaciones. Ya ustedes déjenlo aquí abajito en los comentarios qué piensan del tema, qué piensan de la situación y con gusto estaremos respondiendo. Carlos Vela, hay que recordar que es un jugador que aporta mucho en el tema de los extremos. O sea, realmente el fútbol que maneja es tremendísimo, es importantísimo. Y por ahí puede llegar a ser una opción muy clave y muy clara, al menos en el tema del fútbol, ¿no? Entonces, Carlitos Vela ilusiona muchísimo. Ustedes dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan de la posible incorporación de Carlitos Vela. Hay que recordar que, pues, el futbolista tiene un nivel de juego con muchos regatos. El futbolista que tiene una zurda impresionante y creo que ahí en la delantera podría ser una buena opción. La única cuestión que realmente llega a complicar un poquito el tema de la posible llegada de Vela es el tema de, básicamente, el precio del salario. O sea, Vela es un futbolista que cobra muchísima plata. La verdad es que lo que cobran esos futbolistas es interesante y valen una plata increíble, ¿no? Una plata tremendamente alta. Entonces, por ahí se habla de la posible modificación de pensar en el tema de Vela. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa en esa situación y, pues, obviamente, a desear lo mejor para el equipo en ese tema, ¿no? En esa situación. Entonces, pues, es buscar por Vela, es buscar esta oportunidad de juego y, pues, obviamente, a desear lo mejor para el equipo en esa situación. Así que, por lo pronto, esta es la información que tenemos respecto al club. Ya veremos qué modificaciones pueden existir, qué modificaciones pueden haber. Y Vela, la verdad es que ilusiona muchísimo en ese tema, al menos para el equipo. Dentro de otras noticias, otra de las situaciones que ilusiona bastante, al menos en el club, es ya la incorporación de Jordan Silva y Alexis Gutiérrez. Este par de futbolistas que, pues, bueno, conocemos perfectamente, conocemos con la idea de fútbol muy, muy clara y que, por ahí, pues, van a intentar hacer modificaciones en ese aspecto, ¿no? Van a intentar hacer modificaciones en esa situación. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué acontece, que creo que sería importantísimo. Y hoy es de ser lo mejor para el equipo en esa situación. Así que, a desear lo mejor, ¿no? Creo que Jordan Silva va a fungir bien en esa posición de ataque. Creo que Jordan Silva va a proponer bastante en esa idea de juego, en esa idea de fútbol. Ojalá que se pueda seguir estructurando esa generalización de idea de juego y, pues, a desear lo mejor para este equipo que tiene que empezar a seguir estructurando de lo mejor en ese tema. Creo que dentro de otras principales cualidades y otras situaciones que, de verdad, llaman mucho la atención, pues, está el hecho también de poder pensar en un nuevo arquero. Yo creo que eso no es una novedad. Es verdad que iban Morales y por ahí jurados están muy probables a salir a distintos clubes. Entonces, pues, obviamente hay que buscarles la oportunidad de poder pensar en un nuevo futbolista, ¿no? Yo creo que pensar en un nuevo futbolista en el tema del arquero. Y ya por ahí suenan los reflectores que sonaron durante bastante tiempo con el tema Camilo Vargas, ¿no? Ahí estuvo el tema Camilo Vargas, se habló muchísimo del futbolista, se habló muchísimo de la oportunidad de juego. Se habló bastante en esa situación, ¿no? Entonces, Camilo Vargas llegó a ser una oportunidad de juego interesante. Y el futbolista, por parte del Atlas, la verdad es que ilusionó muchísimo en esa situación. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué modificaciones hay por allá, que creo que, bueno, serían bastante relevantes. Y vamos a ver qué ocurre, al menos en esa situación. El tema hoy con Camilo Vargas, pues, es bastante claro y es bastante concreto. Es un arquero que tuvo temporadas importantes. Es un arquero que aportó bastante y que por ahí, pues, bueno, se habla muchísimo de su posible continuidad con el equipo, ¿no? Entonces, por lo pronto, vamos a ver qué ocurre, al menos en esa situación. Vamos a ver si se puede cerrar de alguna u otra manera. Hay que cerrar esas líneas por parte del equipo de Cruz Azul. La verdad, creo que hasta el momento van a valer bastante la pena y vamos a ver qué ocurre en esa situación. Entonces, ese es el tema inicial y ustedes déjenlo, pues, aquí abajito en los comentarios. ¿Qué piensan de este tema? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Les gustaría ver algún tipo de modificación interesante por ahí? Déjenlo aquí abajito y con gusto estaremos respondiendo y estaremos platicando un poco de esa parte. Así que, esto es lo que se viene, al menos hoy, para el club. Y es la información que tenemos muy, muy puntual por parte del equipo. Ya déjenlo aquí abajito en los comentarios qué piensan del tema y aquí estaremos respondiendo. También, en otras situaciones y en otras noticias, para concluir el tema del podcast el día de hoy, se ve un potro Gutiérrez emocionado. Emocionado con la idea de tener un equipo como Cruz Azul, con la idea de tener un equipo bastante creativo, con la idea de tener un equipo que aporte. O sea, que genere fútbol en esa idea y que, obviamente, pueda llegar a ser una opción interesante, al menos para el equipo y para el club en esa parte. Entonces, vamos a ver qué ocurre en esa situación. Ya lo reiteramos, hoy por hoy, a desear lo mejor para el cuadro, a desear lo mejor para el equipo y a estructurar una idea de fútbol clara. Esa es la situación principal. Ahora, dentro de otras noticias, el tema del potro es su renovación oficial. Yo creo que ya tiene algunos días también que hemos hablado de este tema. Tiene algunos días que hemos platicado de esta idea de fútbol y X y Y. Y la verdad es que, bueno, la situación hoy con estos futbolistas es más que clara, es más que concreta. El tema con estos cracks es, básicamente, la idea de proporcionar fútbol, de poder encontrar un buen rendimiento en esa situación. Ya ilusiona, ¿no? La verdad es que ya ilusiona muchísimo por allá y vamos a ver qué ocurre, al menos, en esa parte. Pero esta es la información que tenemos y esta es la información que ya hemos manejado. Pero ustedes déjenlo aquí abajito y con gusto estaremos respondiendo esa parte y esa situación. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí presentes en el canal. Y ya estaremos, pues, obviamente cerrando este tema de la mejor manera. Así que, esta es la situación del día de hoy. Y enhorabuena por el club, ¿no? Enhorabuena por un equipo que está tratando de encontrar una buena oportunidad de juego, una buena idea de fútbol, una buena estadística ahí. Y sea lo mejor para el equipo en ese aspecto. Así que, cuídense bastante. Ya nos veremos en otra de esas emisiones. Nos vemos en la próxima ocasión. Y, pues, obviamente, es de lo mejor. Así que cuídense muchísimo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.